¿Qué es eso, amor? Una nota de la psicóloga. ¿De Antonia? Sí, sí, y hay unos sobres también. ¿Qué dice la nota? La da Leo, ¿no? Le, le. Bajo terapia, la obra del director argentino Daniel Veronese llega directamente desde Buenos Aires a los teatros del Canal de Madrid. Os he citado a las tres parejas a la vez. Se trata de una comedia de final dramático que gira en torno a la historia de tres parejas. Lo que no sabíamos es que era una sesión de terapia de grupo, ¿no? Sí, cuánto misterio, ¿eh? Todo se desencadena cuando descubren que ellos mismos dirigirán su tratamiento psicológico en una terapia de grupo. El director de la obra reconoce que, aunque la producción y los actores sean diferentes, la conexión con el público es la misma que en Argentina. Han tenido que adaptar su lenguaje y las referencias a la actualidad del país. Cambios que no han impedido que los dos públicos se rían por igual. Que no, que no, que no, no es ni caso. Él siempre es así, todo le parece raro. El mundo está perfectamente organizado para arruinarle la vida a mi marido. En España, Veronese cuenta con los actores Gorka Uchoa, Manuela Velasco o Melanie Olivares, entre otros. El director regresa a Buenos Aires, pero volverá en un año con la versión teatral de la película Todas las mujeres. Pues sobre uno. Bienvenidos a la primera consigna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!